Vamos al quinto evento de la tarde, entrando a su posición inquieto. Banca de primera nivelada, está de favorito, honorable B, buen apoyo para Real Pride. Entró Canela, trabajan ahora con la Villa de las Bellas, es el número 5 en el paño, entrando ya a la Villa de las Bellas. Va a montar su binete el aprendiz Antonio Holguín. Bien, preparados para la salida, 1,100 metros, la distancia, quinto evento. Se mueve un poco ahí el ejemplar inquieto. Listos. Vuelve, ahora está en movimiento la Villa de las Bellas. En mejor posición ahora. Preparados. Y están en competencia. Los participantes, honorable B, tomando el control del evento. Real Pride se coloca en el segundo lugar. Inquieto corre en el tercero. La Villa de las Bellas corre en el cuarto lugar. Y el último puesto lo tiene Canela. Pasan el poste de los 800 metros. Y honorable B, ampliando la ventaja. Unos seis cuerpos de Real Pride que corren en el segundo lugar. A cinco cuerpos inquietos para el tercero. Canela ahora se coloca en el cuarto puesto. Se acercan al poste de los 500 metros finales. Honorable B, domina por diez cuerpos. Real Pride para el segundo lugar. A cuatro cuerpos inquietos. Corren el tercero. Están entrando a la recta final. Y honorable B sigue dominando. La ventaja ahora es de once cuerpos. Sigue ampliándola cuando inquieto. Ataca ahora para la segunda posición. Faltan 125 metros para la meta. Y honorable B va solo en la carrera. Ganando fácil este evento. Impresionante. Honorable B. Inquieto llega segundo. Tercero Real Pride. Y el cuarto para Canela. Va a llegar quinto. La Villa de las Bellas. Triunfo de manera sólida. Contundente para este número dos. Honorable B. Del establo Moisés. Que entrena Demetrio a Correa. Carlos de León. Suginente. Y cuando esta carrera se declare oficial. Todos estos habrán conseguido su segundo triunfo. Ya que ganaron con la segunda. Con el zorro B. Número dos. Aquí gana con otro número dos. En esta ocasión. Honorable B. Que marca tiempo de uno, cuatro y dos quintos. Y este ejemplar. Ha dado una gran demostración. En esta carrera. Veintitrés cerrados. Los primeros cuatrocientos. Cuarenta y seis dos. Para los ochocientos. Y ahí vemos el tiempo final. Uno, cuatro, dos quintos. Y este ejemplar. Sin duda alguna. Se muestra para grandes cosas. Así mismo. Uno, cuatro, dos. Y de la manera que ganó. Me enseñó mucho. Osiris. Caballo de calidad. Osiris. El que gana. Es el que goza. Carlos de León. Esta tarde. Cuando este evento se declare oficial. Estará alcanzando su victoria. Número dos. Aquí tenemos como cerro. Sólido favorito. En proporción de uno por cuatro. En la banca de segunda. También cerró como sólido. Favorito. Con este triunfo. Carlos de León. Empata. Con Trusman Quevedo.